En contraste, cobertura especial. Este viernes y sábado, en San Luis Potosí se llevará a cabo la décima Asamblea General de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATE. Y en TV Abierta, te invitamos a seguir nuestra cobertura. El viernes por la mañana, comenzaremos con la ceremonia de inauguración. Después, la conferencia El Espacio de la Ciencia en Televisión, impartida por José Gordon. Por la noche, señal informativa emisión nocturna desde el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Y el sábado, un programa especial con el resumen de las Jornadas de la Asamblea. Décima Asamblea General de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATE. Viernes y sábado.